hola espero que estén todos muy bien mi nombre es mecho estar estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en la cual les vengo a hablar de un tema que me han pedido mucho 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 como subir un clan rápido de nivel bueno este este tema es algo complejo pero pues este tema lo hago basado en personas intermediarias en el juego personas que no tengan mucho conocimiento en el juego y les pido por favor que vean el vídeo completo porque para poder entender el vídeo bien y la funcionalidad este de este vídeo ya tienen con el vídeo completo así que pues empecemos primero que todos los planes inician con 20 integrantes estando en el nivel 1 pero cuando tú inicias el nivel 1 con 20 integrantes luego te brinda una opción acá abajo que es para ampliar a 25 integrantes te ofrece una expansión de 5 integrantes por un valor de 100 diamantes si no me equivoco no recuerdo porque pues eso eso lo hice hace mucho tiempo le voy a decir mi clan yo lo subí en nivel 1 a nivel 4 exactamente en un mes y unos días no recuerde si fue en un mes y 10 días un mes y 20 días pero de ahí no pasó de un mes y 20 días no pasó porque yo recuerdo que fue súper rápido súper rápido súper rápido ya que ustedes también pueden hacer lo mismo si no tienen diamantes pues les toca conformarse con los 35 integrantes que es la expansión máxima a nivel 4 que el juego ofrece porque los 50 cupos son 15 cupos adicionales que tú amplias con diamantes la primera expansión el nivel 1 te cuesta 100 diamantes la segunda expansión del nivel 2 te cuesta 125 diamantes si no me equivoco y la tercera expansión de nivel 3 para los 50 de 50 integrantes te cuesta creo que 150 o 200 diamantes así que pues para mí me parece algo súper económico y la verdad sirve demasiado porque pues 15 integrantes te van a dar demasiado en un día así es que pues ya es cuestión de cada cual si tiene la forma de recargar pues te lo recomiendo que lo hagas y de esa forma tengas subas el clan muchísimo más rápido de nivel bueno es muy importante para que un clan suba de nivel siempre es tenerlo lleno por ejemplo en mi caso pueden ver que estamos en 49 de 50 integrantes hace un momento habían 15 personas en línea o sea este vídeo es el tercer vídeo que hago porque se me está yendo al internet y he tenido que cortar dos veces el vídeo pero aquí estamos de igual forma tratando hacer este vídeo porque me lo han pedido mucho 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 así es que pues vamos a explicarle los secretos fundamentales de eso bueno ya les expliqué lo de las expansiones que es súper importante pero más que a las expansiones también es importante tener el clan lleno a tope siempre tener lo mínimo con dos integrantes menos mínimo con dos integrantes menos siempre el clan a tope como pueden ver aquí y muy importante tener personas activas por favor cuando una persona se desconecte por un día para afuera chao porque pues te está haciendo perder honor te está haciendo perder 80 de honor diario que una semana sería casi 800 de honor te imaginas demasiado así que siempre el clan lleno 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 bueno ahorita lo importante cuando tú tienes un clan en nivel 1 nivel 2 o nivel 3 muchas personas no se van a querer unir a tu clan porque pues en nivel 1 nivel 2 o nivel 3 todo el mundo quiere pertenecer a un clan nivel 4 así de que pila porque les voy a enseñar cómo tener el clan lleno todo el tiempo y para eso ustedes deben de ser bueno tienen que ser muy influyentes en el juego muy influyentes en las redes sociales o también tienen que ser muy comprensivo con la comunidad porque porque pues si tú la comunidad desafortunadamente discrimina demasiado los rangos en mi caso yo no discriminó los rangos en mi clan tengo personas he tenido personas bronce he tenido personas plata he tenido personas oro he tenido personas platino y todo el tiempo lo he hecho porque porque pues yo cuando inicié el juego también fui platino también fue bronce actualmente soy bronce y no me avergüenzo no me da pena decirlo yo no juego no soy del modo competitivo soy del modo informativo soy del de la comunidad informativa y pues base las personas que me conocen un poquito de cerca saben que soy súper sencillo súper humilde y a todo el mundo le doy la oportunidad pues con todo el mundo tengo contacto a todo el mundo le responde a todo el mundo le hablo así de que pues ese soy yo y cómo van a reclutar gente para el clan ustedes van a hacer se van a venir aquí a esta opción y van a reclutar para base ustedes se van a basar en las medallas cuando se vean una persona depende de las medallas que en mi caso yo tengo el pase élite completo les voy a mostrar para que no hayan decir que es fake que es fake desbloqueado todo desbloqueado al máximo todo desbloqueado acá también todo desbloqueado excepto la de clasificatoria porque no juego clasificatoria y acá en el buzón tengo un chorro de medallas tengo casi las 40 medallas ya reclamadas y las que ya reclamado que son las 100 que ya las he reclamado porque cuando el buzón se te llena a 50 no te reciben más medallas y hay que tocar desocuparlo para poder seguir recibiendo y bueno ustedes cómo van a reclutar gente ustedes se van a venir aquí y se van a basar en las medallas cuando ustedes vean que una persona tenga más de 50 medallas pues puede que sea una persona que pueda ser activa sino que puede que no reciba todas las medallas al día ustedes van a empezar a enviar solicitudes en rango de plata en adelante si son brawns y tienen cierta cantidad de medallas que puedan llamarles la atención que puedan parecer activos pues ustedes lo le envían la solicitud envían 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 a todo el mundo envían a todo el mundo y lo que ustedes van a hacer luego este después de que ustedes envíen cierta cantidad de solicitudes al rato ustedes se vienen a quedar los 100 de juegos amigos de juego y van a empezar a buscar personas sin clanes y van a comenzar a mandar solicitudes por ejemplo le envía la solicitud a este y sigan buscando sigan buscando siguen buscando de gente sin clan gente sin clan gente sin clan envían a los sitúos solicitud así sucesivamente ustedes así de esta forma van a reclutar todos los días ya 3 a 5 personas por poquito pueden reclutar 7 8 es personas diarias si se lo proponen si le dedican 20 minutos a esta a este a este método y es súper funcional gente o sea este método le va a funcionar sí o sí es importante es muy importante que tengan un nombre de un clan que pues que se vea atractivo que se vea un nombre de un clan ordenado por ejemplo en mi caso mi clan tiene un nombre que es basado en una identidad que yo llevo que somos los Star 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 y aparte de todo el nombre se ve bonito porque pues es un nombre con una fuente letra bonita y pues un nombre que llevan lleva una tipografía bien definida ¿me entienden? entonces una persona ve que llega una solicitud a este clan y automáticamente la va a aceptar porque pues le parece un nombre bonito de un clan que puede puede pintar cosas buenas mi clan es un clan en el que no hacemos absolutamente ningún tipo de actividad ni versos ni torneos absolutamente no hago nada como pueden ver aquí miren llegó una solicitud de un heroico entre comillas heroicos en las dos categorías pues démosle démosle aceptar ya que llegó pues que luego se vaya porque así suele pasar que llegan y al día siguiente se van pero pues bienvenido sea si ven que no les miento cuando les digo el celo el nombre del clan un nombre del clan puede llamar muchísimo muchísimo la atención pues a mí me ha funcionado pues el nombre del clan me ha funcionado siempre aparece siempre lo han visto con un nombre bien presentable bien llamativo bien llamativo y bueno estos consejos no les van a fallar espero que lo sigan al pie de la oreja por favor todos los días revisen los honores el que esté conectado por más de un día para afuera deben de sacarlo porque pues está perdiendo les está haciendo perder espacio les está haciendo perder honor que más les digo rapidamente que más se me pasa que otro dato se me pasa le puede mostrar el honor de mi clan en mi clan nadie recarga lo único que recargo yo que anteriormente recibía recargas por edición de miniatura y por otras cositas pero ya no estoy recibiendo diamantes así que pues el honor que hago es el honor orgánico como pueden ver como pueden ver este clan fue creado en enero 22 ya estamos cumpliendo meses como pueden ver estamos cumpliendo meses y y tenemos el total de 684 mil de honor bastante para ser orgánico bastante y pues eso es todo por el momento otra cosa que les quiero explicar para reclutar gente pues ya les explica la 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 más funcional que es esta la reclutar por este modo y luego agregarlos al clan por este modo y la otra es que ustedes se van a duelo de escuadras también o algún modo que tenga la función de 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 enseñarles los los las estadísticas de los perfiles por ejemplo aquí en duelo de escuadras ustedes pueden ver quién tiene clan y quién no tiene clan las personas que tengan clan ustedes lo van a reclutar ustedes verifican aquí quién tiene clan y quién no tiene clan pues todos vienen con clan pero quien no tenga clan ustedes le envían la solicitud de amistad y luego le hace a la invitación del clan si son bronce y son nativos pues los pueden agregar de igual forma como les digo no deben de ser discriminativos con las personas no deben de discriminar los rangos porque entre comillas yo soy bronce les voy a enseñar yo soy bronce miren mi perfil yo soy bronce pero de igual forma como pueden ver tengo todas mis medallas activas aquí pueden ver mis pases y siempre cumplo con misioneras del día y todo así es que pues este es lo que yo les aconsejo para que puedan subir un clan rápidamente de nivel sé que les va a funcionar sé que esto es efectivo este método gente muchas gracias por el vídeo aquí les voy a dejar un pequeño clip para que vean pues la trascendencia de mi clan como sube de nivel y pues espero que les guste y espero que le den like al vídeo que se suscriban muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo bye ¡ touched globiz cumpleaños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!